Este martes viviremos la emoción del ciclismo en Mundo Auri Negro, con el resumen de la Vuelta a Venezuela 2016. Los mejores exponentes del deporte del pedal recorriendo las carreteras de nuestro país, 17 equipos nacionales y 6 extranjeros. La ruta, sus paisajes, los pasos de meta, la fanaticada y los protagonistas. Resumen de la Vuelta a Venezuela en bicicleta, este martes en Mundo Auri Negro, como siempre, por el canal de los Especialistas en Deportes. No se aparten de la sintonía de Meridiano Televisión, los Especialistas en Deportes.